Fue el presidente. Eso es lo que escribí para este martes 23 de junio. El pasado 17 de octubre se conoció la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, en su casa de Culiacán, donde tuvieron elementos del ejército mexicano con base en una orden de aprehensión con fines de extradición del gobierno de Estados Unidos, acusado de narcotráfico y de otros delitos similares, lo que terminó en un operativo fallido que llevó al gobierno federal a liberar al hijo del Chapo Guzmán, después de que los brazos de la delincuencia organizada bloquearon la ciudad de Culiacán, coparon la unidad familiar de la zona militar, ojo con esto, donde viven las familias de los militares, retuvieron a 11 elementos del ejército, murieron 16 personas, se fugaron 56 reos, todo en medio de la confusión, la desorganización y el pánico de la gente. El 22 de octubre el presidente López Obrador declaró lo siguiente, yo no estaba informado, no me informan porque de estos casos, de estos casos porque hay una recomendación general que se aplica, y sí, yo entiendo que no estuviera informado de que iban a hacer ese operativo, pero un cronograma presentado por el secretario de la Defensa Nacional el 30 de octubre, apunta que el Gabinete de Seguridad, que encabeza Alfonso Durazo, le informó de los hechos al presidente ese mismo día a las 16.45 cuando estaba de gira en Oaxaca, y que a las 19.49 se ordenó cancelar la operación, el retiro de las tropas y la liberación del detenido de Ovidio. La noche de los hechos, el secretario Durazo dijo que durante una ronda de vigilancia habitual, los elementos de las fuerzas federales habían sido atacados por hombres armados desde la vivienda donde estaba Ovidio Guzmán, lo que no fue así, y el día siguiente se cambió por el fracasado operativo para detenerlo. El presidente también dijo que la decisión de cancelar todo y de liberar a Ovidio, el hijo de Guzmán, lo era, fue del Gabinete de Seguridad y que él la respaldó. Y con eso nos quedamos, tanto así que el 5 de noviembre, Alfonso Durazo, el jefe del Gabinete de Seguridad, compareció ante el Senado. Y ahí, bajo protesta de decir verdad, bajo protesta de decir verdad, Durazo repitió la versión del Gabinete de Seguridad, que la decisión de liberar a Ovidio había sido del Gabinete de Seguridad y que el presidente la había respaldado. Lo que quedó desmentido totalmente esta semana cuando el presidente de la República reveló, yo tomé la decisión de liberar a Ovidio Guzmán. Esto exhibe a quienes faltaron a la verdad, aferrándose a una falsa narrativa de una realidad que López Obrador develó ocho meses después. Él, el presidente, dio la orden.